Hola amigos, aquí José Luis, dirigiéndome a ustedes, para darles las gracias amigos por apoyarnos mirando nuestros videos. Amigos, en esta ocasión queremos hablar un poquito acerca de los cables, los cables que se utilizan en la construcción de viviendas. Yo sé que muchos de ustedes ya han aprendido bastante de electricidad y ya saben cómo funciona el asunto del cableado en las casas, pero quise apartar un poquito de tiempo para hacer este video amigos y hablarles un poquito acerca del alambrado. Fíjense, aquí en Estados Unidos y esto lo digo especialmente para aquellos que están llegando recién al canal y que pues no tienen mucho conocimiento de esto. Yo sé que pues la gente llega, compra su casa y se mete y conecta las cosas y pues la electricidad la da por sentado porque ya está así en todas las casas. Pero hay un sistema eléctrico que funciona aquí en las casas en Estados Unidos diferente a otros lugares. Aquí en Estados Unidos se utiliza este tipo de alambres que tenemos en la mesa amigos y este normalmente una casa normal va a utilizar alambre número 14 que viene siendo este y se utiliza aquí en Estados Unidos el alambre Romex. Miren si ustedes miren aquí esta es la marca Romex y en el caso de este es Romex número 14, 14-2 así se llama miren déjenme les muestro. Este es hay diferentes tipos de cable, este por ejemplo es 14-3 y ahorita les voy a mencionar eso, les voy a decir que es lo que significa eso. Este es 14-2 y tenemos 14-3 que es el que les mostré ahorita y 14-3 significa amigos nada menos nada más y nada menos que esto miren 14-2 porque tiene un negro y un blanco es 2 la tierra no la cuentan es 14-2 más tierra y este es 14-3 más tierra y 14-3 porque son tres alambres dos de corriente dos de voltaje y uno de lo que es el neutral bien este es el alambre número 14 es muy común aquí en Estados Unidos se utiliza mucho en las en las residencias y yo una de las cosas que he aprendido que que yo creo la razón por la que se utiliza mucho este alambre es por el precio amigos y yo creo que en los próximos años en los próximos días en estos tiempos se va a utilizar más este cable por la razón de que ha aumentado muchísimo de valor usted va a la tienda y yo recuerdo que hace tiempo usted le costaba un rollo de alambre 36 dólares un rollo de alambre de 250 pies imagínese y recuerdo que al tiempo ya valía el doble valía 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 70 y tantos dólares pero si ahora va a comprar un rollo de alambre de este tipo que es número 12 pero que sea 250 pies le va a costar arriba de 150 dólares este alambre amigos o sea es aumentado muchísimo bien lo que quiero decirles amigos que este es muy común pero pero el número 14 amigos no tiene mucha no tiene mucha capacidad de para para o sea no puede conectar muchas cosas en él el alambre sugerido recomendable es al alambre este el alambre número 12 el alambre número 15 el número 14 lleva un breaker de 15 amperes un breaker es un es un termo magnético de estos y es de 15 amperes para el número 14 pero para el número 12 el termo magnético es de 20 amperes es más tiene más más alcanza a tiene más poder usted puede conectar más cosas en él y tenemos también miren el 12 tenemos 12 2 que es este que tiene negro y blanco y tenemos 12 3 este y entonces estos dos son los más comunes amigos en las residencias es lo que más va usted a encontrar en las residencias y luego de ahí sigue el número 10 que es que es igual tenemos 12 tenemos 12 tenemos 10 2 y tenemos 10 3 en donde se utiliza el el 10 el número 10 en donde se utiliza el número 10 normalmente va a ser en las secadoras miren estas son las secadoras si ustedes miran nuestros últimos vídeos ustedes podrán ver que que hicimos dos vídeos donde conectamos dos secadoras o dos hicimos dos tomas conectamos dos instalamos dos tomas corrientes estos dos que están aquí los tomas corrientes para secadoras de 220 y llevan alambre número 10 que viene siendo este también lo va a encontrar usted en las casas porque usted va a lambrar con este van a lambrar van a lambrar para las secadoras el aire acondicionado y el boiler es ahí se utilizan este el boiler del calentador del agua para el agua eléctrico utilizan este número 10 y este lleva un breaker de 30 amperes luego de ahí sigue el número 8 el número 8 amigos ya viene siendo como para las estufas estufas y también viene siendo las estufas también les puedo déjenme mostrarle un poquito aquí tenemos esta instalación de estufas esta es una instalación de una estufa de 3 de 3 alambres y este es una es una instalación de una estufa de 4 alambres y entonces ahí se utiliza el número 8 en algunos casos y también por ejemplo tenemos el número 8 2 igual que como mencionamos allá y tenemos 8 3 igual porque a veces necesita usted un alambre extra por ejemplo como le mencioné ahí en la secadora para el de 4 alambres aquí necesita el en este caso sería 6 este alambre que necesitamos para ese miren ahí en el en la secadora usted utiliza alambre número 6 no este es 8 6 es este 6 3 para para la secadora que tiene 4 hoyos como este para la estufa que tiene 4 hoyos como este este secadora pero este es para una secadora pero la estufa también es muy parecido entonces estos son los alambres que se ocupan amigos normalmente en una casa usted va a encontrar usted puede pensar que son muchos alambres lo que se necesitan pero son estos básicamente los alambres que se utilizan aquí están los mismos alambres pero separados miren están están por ejemplo este número 6 número 6 el gruesor este es número 8 miren este número 4 y bueno lo que quería mostrarles amigos es de que miren los voltajes que pueden por ejemplo por ejemplo ya les mencionar que este es esa es de número 14 pero el breaker es de 15 amperes este es de 20 amperes el alambre número 12 20 amperes el este anaranjado es de anaranjado es de anaranjado es otra cosa también que los alambres van van clasificados por colores si ustedes miran el número 14 es blanco en la cobertura del número 14 es blanco la cobertura del número 12 es amarilla y la cobertura del número 10 es anaranjado y de ahí para adelante todos los demás son negros en lo que es el 8 número 8 que 82 por ejemplo 83 es negro y el 6 también es negro y ahí para adelante todos son negros pero aquí están los voltajes y aquí están los voltajes y los amperajes el número 8 tiene un breaker de 40 amperes yo podría decir de 40 a 50 y luego el número 6 es de 50 a 60 y luego el número 4 de 35 es de 65 a 75 de 65 a 75 amperes y así se van el número 3 95 amperes esos son los los breakers estos breakers y el número 230 esos son los son los que llevan ya los servicios de que les muestro este es un servicio eléctrico aquí aquí en este servicio eléctrico se ponen los breakers déjenme les muestro aquí aquí van los breakers y aquí van conectados todos esos alambres y entonces estos estos cajas en las alambres que llevan son los alambres gruesos estos son los alambres que son los cables que vienen de los postes de la luz por ejemplo este de aquí miren aquí le voy a mostrar los los diferentes tamaños el número 4 el número 4 como les mencioné acá es de 65 75 amperes es lo que es lo que maneja este y luego el número 3 que es más del es más grueso fíjense de 7 de de 85 a 95 es la es la es el amperaje que tiene y luego el número 2 30 mire 130 amperes y el número 1 que no lo tengo es más más grueso que éste tiene hasta 150 amperes y luego de ahí sigue el que le llama 10 este tiene 170 el uno cero es este miren 10 es el grueso este y bueno usted mira que en las casas aquí está mire 1 0 y luego tenemos 20 20 este es más grueso y este tiene 200 200 amperes un breaker de un breaker de esto pero de 200 amperes eso es lo que llevan las cajas estas cajas como esa que está ahí cuando usted una casa depende del tamaño de la casa son los amperes que tiene la caja de breakers entonces amigos lo que les quería mencionar era que estos cables aquí es lo que usted va a encontrar en la casa todo lo que va a los enchufes las luces estos son los estos va a llevar lo que son amarillos y blancos es lo que va a llevar yo recomiendo que se utilice puro amarillo pero usted va a encontrar muchos blancos el número 14 yo recomiendo el amarillo porque es mejor que tenga sobrado a que le falte y los anaranjados estos que son número 10 ya es para voltaje alto un poco más alto de 220 240 estufas no estufas en secadoras de ropa aires acondicionados el calentador del agua y luego de ahí sigue el 8 este para las estufas también aire acondicionados y eso eso principalmente y luego de ahí el número 6 el número 6 este ya para las estufas y también aire acondicionados más 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 grandes y luego de ahí el número 2 el número 3 el número 4 ya son 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 para los paneles como esos que están ahí prácticamente entonces amigos pues es lo que quería decirles va a mostrarles un poquito de la lo que son los 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 cables que van en las residencias y mire usted los encuentra así así viene usted compra usted como usted compra este es de 14 3 que viene siendo este este que está aquí 14 3 y luego pues tenemos a este este es 10 3 que viene siendo este de acá número 10 3 y es anaranjado se fija y tiene tres alambres tres alambres cubiertos más la tierra tenemos acá también este es 10 es 12 3 mire 12 3 que viene siendo como este que está aquí 12 3 y es esto se utiliza amigos por ejemplo miren este si usted tiene vamos a decir que usted instala un abanico usted instala un abanico ahí arriba pero usted quiere ponerle un apagador al al a la luz y otro apagador al 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 motor o a las aspas entonces usted va a necesitar un alambre un cable de estos van a necesitar neutral para los dos para tanto las aspas como en la luz van a necesitar también la tierra y van a necesitar con el negro vamos a decir que usted apaga el ventilador y con el con el rojo apaga las luces entonces va a conectar el negro a un a las aspas en un apagador en un apagador doble conecta uno en un apagador y otro acá entonces los apaga separados es como es como funciona el es una de las funciones que tiene el alambre que tiene tres conductores como este así que amigos pues es lo que quería mostrar él es un vídeo corto sobre los alambres los diferentes cables porque al principio de mis de mis de mí cuando ya establece mi canal de youtube originalmente amigos yo hice un vídeo donde mencioné estos acerca de estos cables y pues quería hacer uno para actualizarlo y pues hablarles un poquito de la manera como se llevan a cabo los los alambres los cables que se utilizan en una residencia y bueno ustedes saben que tal vez usted no tiene una idea cómo se lleva a cabo esto pero cuando se reconstruye la residencia se todo toda la residencia va en lo que le llaman el frame lo que es en la toda la palizada que hay ahí entonces usted pone su caja donde va a estar su caja de breakers y luego de ahí salen los circuitos y los circuitos son puros cables de estos un circuito que sale de un breaker de estos y va un cable de estos y luego llega a una caja y de la caja y sale para otra caja y para otra caja y para otra caja entonces van agujerando los barrotes como estos barrotes que tenemos aquí así son las casas nuevas entonces ahí van a hacer los hoyos y por ahí van los cables por entre medio de los barrotes de una caja a otra hasta completar los circuitos y luego las luces los los lo que son los apagadores y todo eso así que amigos pues hay mucho que aprender en el campo de la electricidad si a usted le gusta lo 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 esto de la de la electricidad amigo pues miren usted puede usted puede suscribirse a mi canal youtube yo hay muchos vídeos que pues le van a ayudar a aprender acerca de electricidad y si tiene preguntas o comentarios pues con todo gusto nosotros estamos ahí para atender sus 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 preguntas esperamos que les haya gustado este vídeo amigos y si les ha gustado pues los animamos a que le den like y compartan con sus amigos que pasen excelente día amigos su amigo josé luís